Aqui estoy... Sorاغan esto del Discord configuration configurar esto del disco oo ya empezamos configurar esto del disco hoy ya empezamos configurar esto del disco hoy ya empezamos Ahora si Bueno.. estoy aqui el odyssey la alfa 1 tienen que mejorar un poco tienen que ir mejorando la lo que es el alfa a ver un momento que estoy configurando esto para no liarla entonces me parece que hay 4 fases y todavía no han cambiado a la segunda pero bueno ya con ver un tío ahí, mirad las patas, la sombra, ya con ver al tío este corriendo pues bueno ya es un poco la novedad el hombrecillo este que bueno está un poco mirriado vamos a mirarlo tarda un poco en reaccionar bastante bueno las cosas pero bueno la cámara externa es bueno para hacer capturitas está muy bien no sé si estoy muy, bueno no se parece en nada pero bueno es lo que hay vale a ver esto está muy chulo porque lo hemos visto mil veces hacer el hacer el saltito para aquí venirse hasta aquí, subir hasta arriba, este es el ascensor que te lleva a la plataforma y este es el taxi el taxi que nos lleva un poco a todos lados hasta que no me salga de aquí me parece que no me deja no despedirse ah mira ya se va perfecto vale bueno los que conocéis a los demás juegos pues bueno ya veréis que se parecen se parecen un poquito que más da que más da si lo si que hagan las cosas buenas bien para en todos los juegos es mejor para nosotros pero bueno siempre hay el que critica a uno de los dos yo no voy a criticar a ninguno porque me gustan los dos sin haber probado el otro y son totalmente diferentes aunque aunque esto esto se parece mucho pues a Star Citizen en realidad lo que es en profundidad no va a ser lo mismo el personaje en Star Citizen es un poco la la estrella no ya suelo decir que tiene que ir al baño ducharse y cosas de estas pues bueno aquí las mecánicas si habéis visto el ascensor pues son bastante sencillas son pantallas de carga y te tarda un segundo el ascensor entonces esa es un poco la diferencia vale cuando llegamos aquí cuando estamos en la estación bueno vamos primero por hay unos cuantos jugadores que ya lo veis que lo marca que te dan que te dan las misiones vale encargo de ataque y entonces tú la coges o no lo coges puedes negociar el precio normalmente no te a veces te da un poco más o a veces no te da nada a veces incluso a veces creo que te la baja según he visto algunos entonces yo como estoy un poco sin traje para ir mejorando tienes que ir teniendo un poco mejorar también el traje si no es una ruina a ver un momento que tengo que arreglar una cosa de aquí del Steam que no sé por qué no me aparece aquí me aparece ahora es que si no no veo chat no veo nada pues nada y como estoy sin traje ni nada pues hay misiones que mejor no hacerlas entonces ahora lo que voy a hacer es un poco de cargo bueno estas son más misiones recoge esquema de armas de un asentamiento y hay niveles de amenaza por ejemplo esta tiene uno pero bueno lo mismo como como no me no tengo ni armas ni nada de esto pues está lo mismo bueno estas son misiones que que te que puedes utilizar un poco ya cuando estás un poco más avanzado esta mujer del bar igual que tenemos en las naves pues pues tenemos también el que vende los elementos y a ver estoy pendiente de hacer negocios a ver esta mujer vale y ahora me abre no pues aquí es un poco también lo que nosotros utilizaríamos después para 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 mejorar las naves pues ahora en este caso pues igual o sea todo esto sirve para para mejorar trajes mejorar armas o sea estamos en un en una mejora también con de los ingenieros y me parece que entran más ingenieros no solo los que ya habían ahora solo están los cinco principales que son los que desbloqueábamos al principio y bueno ya tengo un poco de pasta pero bueno como es el primer vídeo que hago y hay algunas cosas que estoy configurando todavía las sobre todo las armas y todo esto los botones porque yo manejo el muñeco con el joystick con el izquierdo y el ratón con el derecho entonces pues bueno hasta que no he llegado a hacer todo ah misiones completadas tengo dos misiones voy a coger pasta y aprovecho y me compro el traje espérate un momento mira ves es que le doy así tarda eh a veces bueno me voy a misiones completadas que he hecho dos seguidas a ver con el ratón con el ratón si que puedo entonces me cojo la pasta ahora mismo la reputación da un poco igual lo debo emitir animación es por todo esto ¿no? que vaya un poco por faena ¿no? vale y la otra y tengo y esta también voy a coger la pasta estoy escogiendo estos del green party digo bueno voy a mirar a ver si estos del green party pero ya veis he hecho dos misiones y no ha subido un truño vale básicamente vamos a mirar también bueno aquí aquí a ver en los ordenadores están no sé no sé si supongo que los que dan misiones te deben dar misiones diferentes a estas pero estas son las típicas que tenemos de todas las facciones aquí puedes señalar una facción puedes señalar dos puedes señalar por ejemplo dices bueno pues voy a hacer de la federación y señalo estas dos y solo haces misiones de federación si los señalas todos pues o o o o quitas todos te aparecen todas las misiones entonces pues eso bueno tenemos un poco de pasta tenemos 281 mil he hecho cuatro misiones para preparar y después tenía que que tenía que hacer ahora lo diré claro estoy todavía configurando las los 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 escanes y el láser el láser de el láser etcétera y entonces pues bueno me he tomado mi tiempo y me lo seguiría tomando porque al final hasta que no no esté cómodo con una configuración con los botones pues bueno iré probando entonces pues bueno voy a voy a comprar armas vale esto en teoría a ver esta mujer vamos a mirar esta es la de la biología vale 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 esta es la de exploración vale porque ahora viene una nueva profesión que es la exobiología creo que es a ver si vamos a ver si donde vamos en si voy aquí vale tengo un lío con los botones que es de la hostia commander ahora no esto no es otra vez el codice powerplay esto no esto no es tampoco ostras hasta que no pille todo es el codice powerplay flotas ingenieros pues alguno tiene que ser flotas yo creo que en el codice no es a ver vamos a mirar a ver fuente de conocimiento ah mira aquí aquí tengo los rangos entonces aquí abajo aunque no se ve vale aparece un rango de mercenario así en gris así muy suave y y aquí aparece un rango de exobiólogo vale entonces pues eso que hay nuevas profesiones aquí vale bueno lo he dicho hay gente que te da misiones esto es una pasada esto cada vez que entrábamos por esa puerta y veía los edificios y los cochecitos como pasaban por ahí decías hostia estaría bien estar ahí dentro no es que sea a ver no es que sea un cambio espectacular pero solo que el tener esto para que no sea todo menús porque al final era un juego de menús y después cogía la nave y todo muy bien yo creo que aquí nos dejarán comprar naves o algo así o alquilar naves o no sé no sé mira no me deja actuar no me yo creo que aquí es donde se compran las naves vale esta es una Fair the Lands esta es guapa vale vale siguiente esta es la mujer que nos da los taxis que ahora la cogeremos y después bueno pues bueno aquí tenemos un poco de todo un poco a ver esto que es creo que es este se refiere a esta bueno otra de misiones bueno vamos aquí a la tienda al final chafardeando un poco lo que ha hecho todo el mundo vamos a coger el traje que hay que vigilar porque hay una hay una de las de las estaciones a ver comprar trajes vale en Maverick a 150.000 vale con este traje que ya bueno ya tiene un poco de calla calla que le he apretado el le he apretado el el botón izquierdo derecho del ratón hasta que me ponga el día vale con este traje nosotros en el traje normal que llevamos ahora tenemos un enlace energético que bueno o sea energético que es digamos que es una pistola con un láser que va recargando el traje y después vas vas analizando sistemas electrónicos y así en el analizador de perfiles esto también lo teníamos que escaneas a a los a los personajes que hay en las estaciones y este no lo teníamos que era el de cortar arc cutter vale entonces no sé si después lo tendré que configurar me imagino que sí pero bueno vamos a y vamos a comprar el traje comprar traje y confirmar vale ya está comprado todos los fabricantes o sea aquí va a haber wow mira ahora mismo tenemos uno después vamos a comprar armas vale que ha hecho la gente pues pues un poco como como este juego como con las naves los los soldados llevan llevan como se llama llevan escudo entonces el escudo lo que va bien para el escudo es el digamos el láser entonces hay que mirar aquí me parece que esta es balística a ver si yo le doy uy no comprar bueno donde lo pone ah mira lo pone aquí cinético vale ahí a la derecha arriba pone daño cinético modo de disparo automático y este es el el láser entonces pues bueno la historia es escoger entre un arma cinética y una y una de láser y primero darle con el con la del láser y después darle con la cinética porque ahora no puedes llevar los dos fusiles entonces el tema un poco es me parece que yo tengo una pistola de la normal a ver yo tengo la la sencillita debe ser esta ¿no? a ver igual me dice si tengo una o no que no me dice bueno es igual vale entonces me voy a comprar esta que es balística hostia pues ahora ahora a ver si estoy un poco así mosca porque no tengo ni idea no tengo ni idea de la pistola que tengo yo porque no he disparado yo creo que es láser bueno vamos a darle a esta o aseguramos con esta no me gusta nada es fea el del copón pero bueno ya le voy le doy a la balística y ya está confirmado vale y no tengo un pavo o sea vamos a hacer así misiones más sencillitas comprar vender armas esta es buena lo de vender mejorar vender trajes si señor vamos allá estoy buscando consumibles consumibles celula de energía por ahora no voy a comprar nada de esto ah mira hay una que si que me interesa es supresor de escudo un definitivo desplegable que altera temporalmente los escudos con un pulso electromagnético o sea esto también o sea le puedes tirar la granada al tío voy a comprar una mierda los secretos de la alfa hombre prime que pasa prime como estás si veis que te contesto tarde es que va un poco retrasado el 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 directo por lo que veo jugar en solitario voy a jugar aquí si yo he retrasado toda la vida pero bueno ahí bueno ya estamos aquí he comprado una granada pero ahora no tengo ni idea bueno creo que lo tengo que mirar tengo varias cosas a ver aquí no ves granada no tengo nada a ver cuánta pasta tengo voy a mirar a la tienda consumibles a ver no no pues he pagado mira mira me ha claro me imagino que tengo que 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 ponerme el traje y todo eso porque voy con el voy con el no tengo puesto el traje ahora la historia es como me pongo el traje no tengo ni idea a ver voy a voy a mirar este menú el muñeco comandante commander no si esto es un alfa pero mira mira los NPCs andan y hablan mira hombre eso de copiando tengo un vídeo del 2014 que ya salían las patas en este juego o sea que quien copió a quien eso nunca lo sabremos mira ves la gente anda subete encima la silla y ponte el cruz está bien está bien hombre no tiene nada que ver esto esto está muy bien porque para porque antes era todo menús entonces ahora entras aquí en la estación y bueno ya sabes que se copian todo sabes como se llama el el land rover de este juego se llama SRV no te suena el nombre pero bueno estos te dan misiones estos que llevan el puntito en la cabeza etc esto por ejemplo te da misiones pero me voy a hacer misiones normalitas como es un alfa en este esta es la primera fase del alfa vale entonces el las misiones que nos están dando ahora os enseñaré son todas de de me voy aquí y voy a escoger los green no se como se llaman green day estos green party este voy a coger las misiones de este tío para ver como si sube la la reputación y todo esto quiero recoger pero no quiero no me la quiero jugar mucho estoy haciendo pasta primero para ver un poco como funciona el tema esto que es espionaje digital uff cae cae y amenaza 4 que todavía no se ni como van las armas si no haría ya empezaré luego hacer luego hacer de cosas de estas tienes que cambiar en este ordenador ah mira ya lo pone ahí que tal tony va tío el compre el mira es aquí primero el traje ¿no? traje de vuelo este es el traje de vuelo este es el traje de vuelo este es el traje de vuelo atraso crear debe ser crear o que ah mira traje maverick vale vale crear arma principal arma secundaria le pongo la pistolita ¿la pistolita qué es? a ver ah mira es cinético también me cago en la leche tendría que haber hecho al revés ¿no? bueno luego compraré un de estos tampoco me voy a pelear ahora ya te digo yo no soy mucho de piu 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 que lo voy a hacer porque lo tengo que hacer pero vale y este y guardar equipamiento analizador de perfiles y a este en teoría le falta el cáter ¿no? el maverick a ver equipamiento bueno le pongo maverick yo que sé Tom Cruise Top Gun aquí me imagino que sale una rayita o sea que este debe tener el cáter vale en teoría ya voy vestido como una persona ¿no? y ahora para para escoger equipamiento joder a ver vamos atrás si he estado viendo Tony todo pero voy en bolas he estado viendo todo pero bueno y y me compré el juego y pensando que había comprado el de esto y entonces bueno he tenido un lío con Steam ahí peleándome y lo que he hecho al final pues lo compré ayer ya he visto como son las misiones pero más o menos para traje de vuelo ¿cómo acepto? ¿cómo equipo este vuelo? ahí este este ¿sabes? esto es lo que porque no me sale para equipar ¿eh? atrás renombrar equipamiento ¿sabes lo que quiero decir? en la nave sí en el taxi ¿no? bueno ahora iremos al taxi vale voy a coger he cogido una misión vale y además ¿sabes qué pasa? que yo llevo el muñeco este lo llevo de puta madre o sea mira pero mira lo llevo con el joystick entonces o sea me va muy bien o sea no ya estoy acostumbrado al Star Citizen así y lo hago así bueno primo mira para que veas el sistema nos han puesto todas las misiones aquí o sea nos han puesto a toda la peña en un sistema solo o sea es una burrada así para probar los servidores y así entonces bueno servidores y y para que la gente testee y en el menú que habitualmente es del ah el SRV ah bueno si en la nave si eso si que lo he visto si si no si me haces joder me he tragado videos si y voy aprendiendo pero otra cosa es tenerlo en la mano ¿sabes? bueno voy a la misión que debe estar por aquí que se va a tomar por culo pero bueno mientras me vestiré y todo eso vamos a meternos y la misión me está y después tengo el problema también de tú tienes el ¿cómo se llama? tú tienes este Tony ¿el taxi qué? ¿no me lo pide o qué? ah no que no estoy en el taxi calla calla un momento ahora voy a hablar primero ahora tengo que hablar con la del taxi y ahora sí una lanzadera local que te estaba enseñando el 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 mapa y y no era no estaba pidiendo punto de entrega a ver ahora sí ahora ya tengo el taxi puesto ¿vale? lanzadera reservada adiós voy a subir el volumen yo juego con como me veo vídeos y así a comprar cuando salga ah bien a ver yo me me piqué bueno no por el traje ni nada pero dije hostia me lo compré y yo pensando pensando en que ya tenía hace mucho que juegas elite sí hace no sé cinco años creo cinco años no había luego horizons no se aterrizaba no no nada qué tal furia qué tal mira primo primo has visto los ascensores como en el Star Citizen en un segundo pim 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 ya está esto mola que te cagas o sea ya sé que no sirve para nada pero solo venir aquí ver la nave todo esto es lo que lo que le cambia todo el tema o sea y para mí ahora están diciendo que no van a poner dentro de las naves tampoco es una tampoco es una una cosa que digas no sirve para mucho pero lo que le da a mí por ejemplo cuando yo en Star Citizen compro hago cargo yo normalmente hago cargo cuando hago cargo lo que me mola es entrar en la nave y ver todas las cajas ahí esa esa eso es lo que me pone más y ves cada caja que es diferente y todo el rollo y esto no pasa y esto no pasa ahora bueno ahora primo te explico bueno primo y furia bueno y Tony ya lo sabe es un taxi esto o sea que yo yo no hago nada yo solo miro entonces vamos a mirar mira la nave es un taxi lleva seis seis asientos vale le damos a esta y esto me encanta esto esto ya lo hago con la mía que pongo el piloto automático yo tenía que haber sido director de cine que lástima que no le dé el sol tío la estrella no hay nada no hay nada tío bueno pues nada se ve feíto sin luces vale vamos a saltar sí el traje me parece que tengo mucho tiempo ya verás el traje lo tengo aquí donde el fighter vale equipamientos es curioso esto ¿no? que no tengas un menú para esto yo creo que debe haber un menú ¿ya estoy equipado? sí ¿no? ya estoy vale vale pero ves las dos las dos armas son cinéticas tenía que haber comprado una una láser vale y después está todo esto lo tengo bien aquí mira el yo espero que simplemente en el piloto automático para tu nave y así poder saltar miles de años luz sin tenerte que dejarte a la vista pero el piloto ah el piloto automático para tu nave hombre sí también puedes coger un taxi en esta colonia o sea cuando te vayas a a ver tengo el mapa igual que siempre sé cuando te vayas a cuando quieras ir a colonia que es ahí abajo por ahí a ver por aquí colonia está por aquí entonces cuando quieras ir aquí qué guapo cuando llegas aquí es impresionante a esta zona de aquí bueno a esta zona de aquí no a esta es increíble la cantidad de mira que cantidad de estrellas yo creo que vas a poder coger claro yo creo que vas a poder a ver pagando pero coges un taxi coges un taxi te vas a dormir y el día siguiente estás en colonia y me imagino que el tío te lleva no no sé igual te cuesta normalmente 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 las misiones son 10 millones o cosas así claro a ver lo que no van a hacer es igual que esto sino para que perdemos perdemos el tiempo aquí o sea esto no es automático estamos bastante lejos en el ahora estamos me parece que estamos en a ver no esto no el mapa claro el mapa del sistema mira estamos bastante lejos o sea si para hacer esto ya nos estamos tirando estamos yendo aquí abajo y salimos desde aquí creo que es entonces tenemos que pasar las tres estrellas está tomando por culo esto por eso me estoy enrollando aquí ¿tardaste 12-13 días? bueno yo tardé menos pero yo por ejemplo nada hace poco quería seguir a rango elite y tal y dije va cogí la la diana mon explorer y empecé y además fui por las estrellas estas de joder como se llaman las azules y después esta hay que acostumbrarse tampoco ya sé que es es un poco modo mapa esto iba por las estrellas de neutrones ah mira vienen las estrellas iba con las estrellas estas no las blancas estas deben ser no las blancas las quité entonces quité quité las que no cargaba y entonces fui rápido pam 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 hombre rápido es una pila de saltos pero bueno con las estrellas de neutrones y volví haciendo exploración y volví haciendo exploración entonces ahí me saqué es cuando me saqué la pasta porque llegué a colonia y no hice una mierda pero haciendo exploración y parándome en cada sistema que podía escanear y todo esto entonces si al volver me hice y no me hice demasiado me parece que hice 150 millones la hice exploradora dentro de las expulsividades ah la diamond a mi la diamond explorer es la que mira yo en la diamond explorer cojo bueno ahora no se ve nada pero la burbuja a ver si hay modo mapa hay el modo mapa como es esto bueno esto no era esto no era el power play donde está aquí ¿dónde está el power play aquí? no no está no sale no no sale el power play modo power play vale ah mira aquí ah mira aquí ahora ahora pues yo cuando voy por la burbuja para hacer por ejemplo hay veces que me voy a robigo pues cojo la diamond para hacer esto que si vas con una nave que no salta nada es una mierda entonces cojo la diamond explorer entonces tengo las naves distribuidas digo ah pues si me gusta si quiero hacer minería por aquí arriba pues pues cojo la nave y tengo una en una estación tengo la la nave minera si quiero hacer taxi en robigo pues cojo la nave y así voy dando vueltas que me voy a ingenieros que me voy a ingenieros para llevarles cosas pues venga me voy llevando cosas y cuando tengo y en el momento que tengo que llevar las armas o lo que sea para ingenierizar ah no bloqueo los ¿cómo se llama eso? los planos y ya está y así lo tengo en todas las estaciones si han cambiado la interfaz y aunque seguro que está bien porque yo creo que a ver que iba a hacer yo creo que hay una interfaz en la derecha y otra en la izquierda no sé ahora tengo un poco de lío bueno este es el mapa seguro y entonces en el mapa del 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 a ver tengo que acostumbrarme a los botones tío otra vez no sé cuál donde he puesto el a ver esto sí esto lo tengo igual el mapa del sistema no me acuerdo donde lo tenía aquí en teoría te aparecía otro menú ¿no? por aquí a la derecha un menú vertical pero bueno bueno sí a ver en este juego puede ser muy sobrado o muy jodido depende depende un poco de a ver ¿por qué? bueno ya estamos llegando fíjate en la pasta dos carriers yo conozco a uno que igual está por ahí streameando a ver pirata mira bucanero está streameando papa bucanero es un crack este este tiene dos carriers yo no tengo carriers fíjate me han dicho que hay que mantenerla y que es un poco esclavo ¿puede ser? 60 mil millones ¿no? no 60 mil millones joder es una farmeada eso lo que pasa es que a mí me pasa con este igual que con el otro con el star citizen si veo que me está esclavizando digo a tomar por culo entonces ahora me ha dado por hacer ingenieros para desbloquear todos los ingenieros y te distrae mucho y está muy bien la verdad es que está de puta madre porque te hace currar o sea desbloquear todos los ingenieros te vuelve loco porque tienes que ir que si uno en colonia que si el otro no sé dónde que si el otro necesita no sé qué bueno ahora me están pidiendo cosas ya de targoides y bueno entonces ya cuando ya te piden cosas de targoides te vas allí y va a pelear venga va vamos a pelearnos con los targoides y que si de pueblo guardianes que tengo que hacerlo yo nunca lo he hecho yo la verdad es que siempre ha ido muy a mi rollo y bueno haciendo taxi haciendo haciendo turistas carga a veces digo me voy al mercado o sea a veces no voy ni a las misiones digo voy al mercado a ver qué tal y hay veces que se saca pasta pero bueno ya estamos llegando joder yo el otro día me quejaba de los streamers que no cambiaban la imagen que por lo menos así es más guapa y estoy haciendo lo mismo pero bueno hemos estado en el mapa y todo eso ya te digo vamos a hacer una de cargo y después voy a probar todo el rollo este de las armas y todo esto porque me parece que me falta un arma láser para este juego no tienes que tener prisa y además cada uno juega como quiere un B primo que pasa ya estoy llegando no sé si ya estabas antes te he dicho lo que estaba explicando es que ahora en el en esta parte del alfa espérate que saco la imagen en esta parte del alfa pues te llevan estamos todos jugando aquí estamos todos jugando en un sistema para recargar ahí toda la peña entonces todas estas misiones que están poniendo en estos en estos planetas son para hacer misiones entonces bueno están sobrecargando todo para ver si pita y bueno por eso vamos en taxi no tenemos nave y ahora ahora parece que van a poner mira aquí tenemos aquí tenemos una nave ya te voy a quitar esto modo poder play como se quita esto ahora igual modo realista vale así aquí tenemos una nave esperando pero no nos dejan viajar no nos dejan viajar aquí tenemos ahora en la segunda fase nos van a dejar coger esta nave que creo que es una si de winder creo desacelerando ah no está en planeo no ahora yo me pillé el alfa entonces pero pensando que había cogido el deluxe pero luego no sé igual me pilló un momento ahí que estaba un poco jodido de basta o lo que sea y dije va tampoco y luego como he estado dando mucho hace dos meses que lo estoy dando bastante me piqué y devolví la pasta devolví el juego y cuando me devolvieron la pasta pues fue ayer creo entonces he empezado empecé ayer la musiqueta del piloto automático del taxista y bueno te dan un traje pero no es por el traje es un poco para porque yo tampoco no creo que vaya a hacer muchas misiones de estas o igual sí no sé y sabe lo que me ha intrigado hay un botón hay un botón que 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 me intriga mira hay un botón que me intriga que es este cuando vas a pie a pie cambiar cambiar modo a pie esto mira esto o sea nosotros cuando cuando vamos con la con la con la nave vale cuando te vas a hacer cuando te metes ahí con 40 o 50 naves en las zonas las zonas de conflicto que ya conocerás furia y te dejan el escoger es como una guerra eso ¿no? y ahora fíjate cambiar de modo a pie y te pone abrir estado estado de combate a ver y mira a la derecha pone abrir estado combate de zona de conflicto es que no sé si nos van a meter en un sitio donde hayan yo que sé 50 o 60 npcs ahí peleándose o personas vaya pues claro tú puedes ir a las zonas de conflicto en grupos de 4 no sé si meterse un par en cada zona de conflicto alguna historia de esta sea o algo así pero bueno no sé aquí te está indicando algo no sé no sé es curioso vaya por eso estoy un poco intrigado digo hostia esto vamos a meterlo dentro vale vamos a desembarcar vale hace un frío de cojones lo que decía yo antes a ver la pistolita esta vale tiene dos modos este que es ilegal este es legal y después está la otra vale este es legal y este es ilegal vale vamos a lo fácil esto se esconde así es que lo tengo es que lo tengo todo en el T16000 este en el joystick vale le pone y recoge el objetivo del contenedor 7 sala edificio habitat vale edificio habitat bueno aquí veis que pone rest rest vamos a dejar que nos escanea este hombre que nos quiere escanear a que salgo por patas ya verás lo que pasa es que cuando te escanean hay un momento y dice vale no pasa nada y aquí mira se pone uff sabe se pone como se pone como me pico que te meto o sea vale escaneo bueno aquí pone rest rest no se si es restoration o lo que se no tengo ni idea espera que tengo el ratón medio tonto o sea tenemos que ir al edificio de habitat aquí para no para no perdermos aquí por ejemplo en este ordenador nos va a decir todos los ejercicios que hay en el en este en esta base instalación habitat o sea habitat hay joder hay muy poca edificio de habitat contenedor 7 solo camarote en el habitat sala edificio habitat contenedor 7 pues aquí bueno aquí está el centro energético el hábitat ah no el hábitat está aquí está aquí caiga 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 a ver estamos en lo mismo eh taquilla 1 centro científico exterior de edificios centro energético y aquí otro de hábitat vamos a buscarlo vamos a buscarlo vamos a salir de aquí sí, sí sí, Tony no, sí, he visto es para hacer un poco me he hecho antes lo que pasa que es te pone sala edificio claro, en la sala a veces te pone que es el pasillo lo que pasa ¿sabes lo que mosquea de esto? es que mira, ves que no puedes ir corriendo por los sitios porque si no te paras te mutan tienes que ir a pata o sea, tienes que ir tranquilito mira, mira como se cabrea ¿tienen un tic ahí todos? joder, tengo que un momento, eh ahora vengo que vienen a buscarme paquetes de Nacex un segundo voy un segundo voy ya estoy si, si en el ordenador le puedes dar si, pero bueno, así chafardeamos un poco, bueno de hecho le he dado, lo que pasa es que después lo he, como se llama lo he quitado muy tranquilito y ya está no pasa nada, así vemos un poco todo ves, el problema que le veo yo, el otro día estaba el citizen, el tech mira el hábitat es este el otro día estaba el citizen y claro, tú por aquí dices, va pues voy a correr, empiezas a correr, pasas por al lado de un poli, el poli te dice párate y ya está jodida porque claro no te paras ayer había un chaval que estaba jugando que la tocaba bastante igual jugamos hoy con él y tal mira ves, este es el tema este te pide un nivel 1 y yo tengo un nivel igual está aquí la sala contenedor 7 mira es este vale vale número estoy con el joystick no es que sea medio lelo no no voy con el con el con el sombrerito de vale con el sombrerito del joystick y entonces pues bueno se toma su tiempo cogemos esto y hay uno vale ya está entonces para entrar aquí por ejemplo espérate voy a cargar el traje voy a aprovechar aquí ahora para cargar el traje ok mira esto es lo que tengo con el cortador que no sé cómo sacar el cortador tampoco a ver si cargo el traje y miro a ver cómo tengo las armas claro me falta un arma a ver qué pienso a ver ahora se acueste aquí con esto cargo el traje vale y la tercera arma cómo saca el cortador cómo lo saco a ver espérate un momento esto no esto no me falta un arma eh esto esta es la herramienta de corte vale 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 esto es para cambiar vale vale es que tengo un botón tengo un botón para los dos escáneres esto el láser y el escáner y después tengo creo que es una que es el a ver es un rollo esto de configurar todo pero bueno siempre pasa igual el otro día toni ahora que me sabes diciendo el ordenador tal y tal sabes me veo al storm tío y me meo de risa me me meo de risa porque porque entran chavales ahí tienes que ir al centro médico y ya está no veis que os he dicho no veis no leéis las etiquetas no leéis no sé qué a ver activar desentaviar la herramienta y entonces joder estaba a punto de banearlo siempre me meo de risa tío te lo juro yo digo cuando alguien le dice algo que tiene que hacer porque como es como una novedad a ver yo esto ya lo he visto y más o menos hostia y me meaba de risa el otro día me meaba de risa la verdad a ver es el 16 a ver este un momento me 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 va de risa y estuvo a punto de banear y luego llega otro y le dice oye porque no sé qué activa el sertia el 15 el 16 no tengo una por aquí selecciona la herramienta yo creo que es esta esta es la de la sierra si, 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 se sale con los spoilers bueno, yo lo veo un poco exagerado pero bueno, yo la verdad es que tampoco soy un streamer bueno, siempre he explicado lo mismo me da igual un poco lo hago también, aprovecho para hacer el vídeo y ya está, tampoco si hablo con la gente, está bien a ver, quita esto no, quitar es esta, vale bueno, voy a llamar al taxi a ver cómo era ah, mira, esto es la selección de granada ah, mira, tengo la granada puesta vale, vale, vale y este es el escudo ah, uhu a ver ¿soy YESH? ¿soyной florecente? no, no brillo vale vale, y ahora quita el escudo Hasta que descubrí que es Apletar y soltar Tela, eh O sea El Storm es especialito Pero es muy bueno, claro Este Lo veo un poco quemado Porque claro, el tío debe llevar 4000 horas Y como le va bien es con este juego Y entonces, claro Tenerte casi obligado Hay muchos así, hay muchos Porque yo no me creo Que estos streamers Que juegan una mierda de juegos A veces que dice, Dios mío ¿A qué está jugando este? Pero como lo sigue la gente Pues como lo sigue la gente Tiene que jugar a un juego que no le gusta Pero bueno, yo qué sé No es que no le guste Que Porque si no me podría jugar a Minecraft No tengo ni puta idea como es Pero bueno Vale Y ahora viene la La navecita Me da Sabes que me da un mal rollo Tener que coger un arma Y empezar a matar Para hacer las otras misiones Por eso digo que Yo no creo que haga muchas misiones De estas Igual estas de las cajas Las de reparar Y todas estas Y por eso estoy esperando A ver qué pasa A ver qué pasa Con la siguiente fase Sí, sí, sí Bueno A ver En realidad Él lo pone Lo que pasa es que Y lo pone Cuando entras en el chat El tío lo pone Pero Y tiene A ver Él avisa Él avisa Porque claro La gente no le lee nada Es tan largo Lo que pone Para entrar en el chat Que la gente Ni se lo mira Pero bueno A mí A ver Yo he jugado con él He jugado en Hemos hecho Troperías Bueno Vamos para Yo he venido al taxi Pero le pasa Igual que a todos Por eso Bueno A todos A todos estos Sobre todo A estos que les va bien Con un juego Y después no pueden salirse De ese juego Hay bastantes ejemplos De eso Entonces Es una putada Tenerte esclavo Ahí con el juego Dice No, tengo Cuatro mil horas En el juego A ver Yo tengo Mil cuatrocientas horas Me parece Con este Yo tengo Unas mil cuatrocientas horas Con este Y Nunca me interesaba Primero no me interesaban Los Pegar tiros Después no me interesaban Los ingenieros Después Así Y entonces Después Me empezaron a interesar Los ingenieros Y entonces Claro Pues bueno Pones el ritmo Que tú quieres No el ritmo Que le te dice la gente O que necesita la gente Aprender Entonces O sea Y entiendo Eso es un curro O sea Para ellos Es un curro Y el curro A veces Es una putada No el ritmo No el ritmo Si, yo a este pues le he dado un poco de todo, ahora por ejemplo, pues claro que te picas, claro que te picas, ahora estoy casi llegando a élite, yo perdí, osea me borraron el juego entero, yo llevaba, cuando tenía 800 horas o así, ya tenía élite hostias, estaba en rango élite y me lo quitaron. Bueno, me compré un disco duro, que no se que tiene que ver, porque esto se debe guardar online, pero bueno, me compré un disco duro, a un ordenador, una de dos, no, un disco duro, y al ponerlo me desapareció todas las partidas. Pues todo, las 800, me mantenía las 800 horas en Steam, pero perdí todo, los rangos, todo, todo, todo. Entonces, ah mira, si se ve bien, si está bien. Entonces, pues bueno, empecé otra vez, ya está. También me gusta empezar los juegos a mí, eh. Yo cuando, cuando me pongo a, no sé, cuando juego al farming y así, siempre estamos cambiando de mapa, y no me importa nada, perder todo y empezar otra vez. Y ahora estaba pensando, digo, joder, igual con esto. Igual ahora, esto es el joystick que se va valiendo para abajo, que tiene la zona muerta un poco. Y ahora, con el este, pues bueno, si me dijera que tengo que empezar de cero, no me molestaría nada, eh. Porque al final sí te gusta. Bueno, estamos yendo de vuelta. De vuelta, pa, sabes que tengo, no sé dónde he puesto yo el mapa del sistema. A ver. Cuando voy a pie. Porque en teoría voy a pie. Acceso en panel. Acceso. Mapa del sistema. Joy 10. Es este. Claro. Si me pone el de la nave. El de la nave era. A ver. No. Y en la nave. Es el único control que me ha sacado de uno y me lo ha puesto en el otro. Como eran mis conmutaciones, no. Mapa. 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 Mira, ¿ves? Me lo ha quitado. Mantén repulsado. Ancelar su propio cero. Ah, no, 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 no. Este no es. Claro, 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 claro. Calla, calla, que la estoy liando. Este fuera. No, no, no. No, 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 no. Lo he tenido ya. No, no, no. vale, vale, y el otro vale si, si, si pero al ponerle pero es raro porque lo que dices tú no tiene por qué mezclarse las cosas, entonces pero cuando le quito le quito el control a ver a pie, pero claro el tío este, pues para disparar y todo esto, pues para recargar el arma, pues ya estás poniendo cosas que después claro, claro pero si que es verdad que el del mapa, o sea, normalmente no te quita el otro pero depende cuál aprietas ahora me parece que han puesto esta conmutación de decir una cosa es apretar normal y otra es mantener pulsado, entonces están duplicando los botones de esta manera también esto de mantener el pulsado me parece que es la primera vez que lo veo entonces en el mapa del sistema que le ponía yo cuando íbamos andando claro, es que esto no tiene por qué ser claro lo tengo el de recargar en la nave el de recargar el arma ahora me lo habrá quitado el otro ya verás girar, girar, sprintar yo, 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 yo recargar ves, el yo i4 y el yo i4 en la nave cuando voy por exploración pues bueno, que voy un poco así más follado y voy tocando botones rápido me parece que tengo el yo i4 en el mapa ves ahora están los dos ahora están los dos bien porque claro cuando vas con la nave no vas a recargar nada vale vale, ahora está bien está un poco ahí es que claro no quiero tocar el teclado para pero tampoco quiero tenerme que ir a los dos joysticks y estoy con el ratón y así y entonces bueno a ver, en teoría en teoría lo tengo como sí, lo tengo como promoción de bugonero lo tengo como lo llevo en la nave sí pero lo que te decía eso si yo cuando yo le ponía le pongo el mapa del sistema a la nave y después le pongo otro botón por ejemplo recargar al tío a pie y me la quitaba de la nave o sea que eso no era lógico esta vez bueno, llegamos vamos a hacer un paseo a ver a ver si se ve bien no, esta nave no se ve es muy oscura o sea no es porque porque normalmente todas las naves son un poco así más más claritas el taxi está no ya sé con el casco parece que lleva mascarilla en estos sí, sí 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 porque por ejemplo a mí no me deja en la nave mira veis antes le daba aquí al izquierdo la computación izquierda y lo mismo tío o sea no sé por qué no sé por qué antes lo tenía así rápido y ahora me lo han quitado con mutaciones el yo izquierdo en el externo ¿ves? manteniendo si le doy a solo moverse a la izquierda en el interfaz o sea vale y ahora me voy al interfaz y me lo habrá quitado ya verás mira ¿ves? bueno también me vale este ahora que pienso pero me lo ha quitado de aquí claro porque a veces mantener también es un coñazo mira así es más rápido ¿ves? pam pam y en el interfaz ese es el problema mira en el interfaz ahora cuando le doy a la izquierda me lo quita o sea abajo bueno esto lo hago las pestañas van con otro pero tengo que decidir si en el interfaz lo hago manteniendo o sin mantener ¿sabes? eso es lo que a ver con mutación interfaz no interfaz visual es que prefiero tener ese ese este en teoría tiene que ser así claro es que chocan los dos vale 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 chocan los dos pues nada aguantaremos pero la iluminación está bastante fea bueno han puesto motor gráfico ¿no? no no sé me parecía que dentro de la nave se veía mejor todo igual ya lo cambian pero joder nunca he tenido nada y ahora me estoy comiendo Hades por eternamente si yo los a ver lo tengo bastante apañado lo que pasa al poner a ver el problema el problema no sé si yo lo tengo bastante similar a Star Citizen y todo esto y el Star Citizen lo llevo con el Joy de la izquierda y el ratón también el muñeco y lo tengo bastante pero no se me cruza nada y el tema es que ahora se me estaba cruzando no sé si aquí igual sí que es verdad que igual aquí utilizo no sé si utilizaba el ratón o qué pero mira ves ahora para para saltar al otro pestaña a ver ves es un poco como me metía yo en la columna de la derecha ahí pues hasta arriba o algo así no a ver no ves es un poco ahí donde pone mapa de la galaxia y todo el rollo ves ves no puedo ir tío joder tío y claro aquí yo esto lo muevo bastante trabajo bastante con esto pero bueno ya lo arreglaré esto me molaba decías hostia pues me voy a meter me gustaría ver los cochecitos bueno en teoría el edificio que es este ah mira pues igual es este hostia que ha pasado mira estoy fibrago macho aparte no se parece pero bueno le faltan las gafas no sé por qué que no han puesto gafas lo normal es llevar gafas no te permite pues a la vez para una acción si no te permite no esto me mola esto me mola hay que correr pues me voy a comprar una una acción una acción y a ver si me matan ya de una vez lo estáis deseando me maten bueno ahora este juego lo que tenía es que llegabas a la estación pim 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 hacías pam pam era una mierda porque era todo todo menús y así y esto le da un poco más de vidilla pero vas a perder una de tiempo cada vez para entregar las misiones de cada estación como de estas que voy cogiendo yo voy a coger misiones de carga y de o llevo pasajeros pero también llevo misiones ¿sabes? carga y no sé qué y no sé cuántos todo esto se acabó todo esto se acabó esta citizen puedes configurar dos botones con la nave si no pero es verdad o sea tú puedes configurar joder no me acuerdo yo bueno de hecho el muñeco todo lo que hago con el muñeco yo por ejemplo tengo hay botones que por ejemplo cuando estoy apuntando para girarme a derecha izquierda del joystick izquierdo y y y y esas y eso eso lo uso después para la nave también en teoría sí que se puede ¿eh Tony? ¿no? tecla más botón sí dos botones del joystick también creo que sí creo que sí porque porque ya te digo yo llevo el joystick yo llevo el joystick con el bueno no sé si me has visto alguna vez con la mano izquierda llevo un muñeco sí mira esto es el joystick todo esto que hago es el joystick aparte por ejemplo esto esto también es un botón y también lo uso para la nave para uso para otra cosa dos botones del joystick tecla más botón sí pero dos botones no ah vale 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 tú quieres decir dos botones clicando dos botones a la vez ¿no? o algo así ah vale 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 tú quieres decir que igual le das al gatillo y al botón de las bombas que tiene detrás el dos el uno y el dos y para que te haga algo no eso no yo creo que no eso no 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 bueno tampoco lo he probado no pero si tú lo dices aquí sí que puedes yo tengo uno de comodidad y lo pulso junto a otros y duplico botones ah coño tú quieres decir como si fuera un gamepad ¿no? de Xbox que el gatillo de la izquierda lo utilizas para para dos o tres cosas ¿no? bueno para multiplicar todo el el gamepad de con un solo botón ¿no? vale 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 eso es vale te he entendido ahora vale 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 a ver bueno claro es que en realidad a ver yo que sé vamos a mirar una chorrada cambiar alma pedir una copa a ver a ver yo lo tengo ahora todo 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 bien tampoco no quiero no quiero cambiar muchas cosas pero voy a poner aquí yo que sé un menú o algo así comunicaciones rápidas este y le voy a dar a ver ¿qué aparece? mira yo hay uno yo hay dos ¿lo ves? igual no aparece nada pero ya lo he visto o sea sí, sí a ver yo hay uno y a ver no aparece nada porque no tengo que hablar con nadie creo espérate un momento voy a darle a un panel al panel al panel yo que sé claro es que aquí no me aparecen paneles ahora que pienso a pie es un rollo no porque los paneles son la rueda voy a ponerle que me aparezca la rueda no el el menú este joder tío el menú este 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 el menú este a ver voy a darle así pues claro mira con el gatillo de la izquierda me aparece la ruleta si si le diera con el otro que me aparezca el otro tampoco me molesta y lo quito ese de una tecla es que tengo que bajar soltar la mano del joystick y eso me molesta es una chorrada pero pero cuando vas así andando y tal pam 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 a ver voy a cambiarlo si este a ver que sepa yo que puedo a ver que botón es este un momento el joyo 8 vale a ver que tengo en el joyo 8 aquí debe ser joyo 8 abrir panel de acceso vale este fuera este fuera y le doy al panel de acceso a ver ahora panel de acceso pues me va a ir mejor porque así no saco la mano de la empuñadura vaya míralo míralo muy bueno Tony hostia estamos sobrados de cracks aquí ves y ahora le doy al otro no ah bueno no lo tengo que quitar igual vale y ahora este a este es aguantando este es aguantando mira de puta madre tío de puta madre porque mira aquí ves le doy con el con el con el sombrerito y después para quitarlo el gatillo y el oh mira ves vale me da una pereza buscar una una de esto para que me peguen de hostias hay de reparación y cosas pero vamos a mirar panel de misiones adquisición esto no asistencia no vamos a mirar uno amenaza cuatro ni caso ya me cuando amenaza cero a ver que tengo que hacer viaja a meciane landing en sistema bueno en este sistema utiliza regulador de potencia de gran capacidad para restablecer el sistema el suministro del reactor en el núcleo de energía apaga cualquier incendio que pueda producirse en el asentamiento regresa a la terminal vale a ver se necesita un traje de almacenamiento para completar esta misión me imagino que es el maverique asegúrate de tener suficiente capacidad de mala bodega vale esto nada vale y después aquí mapa de la galaxia pues esto nada le doy ¿no? vale misión aceptada vale y ahora me voy a comprar no creo que me haga falta el arma ¿no? bueno por si acaso pero bueno me voy a comprar el arma a esta mujer no estaría mal tampoco venderle venderle la otra hace frío pero ha bajado esta mañana estamos a 10 ah vale a ver tengo un arma voy a vender la mierda esta no voy a vender el cinético este es el arma normal pa 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 voy a vender esta ¿cuánto me da? a ver ¿cuánto me da vender? ¿cuánto me das? bueno es igual no la vendo compro compro una ¿cómo se llama? compro una una láser y ya está cinético láser vale no tengo un pavo bueno voy a ir con esto no sé si le quitaré el escudo así a saco vale el traje consumibles esto es una la munición no les he comprado a ver no venden munición mira tío mira los ingenieros se desbloquean el grado 2 espacio de modificación ingeniera de ingeniería bueno o sea que te llevo una mierda de todo y los y la y la y la munición consumibles es munición ¿no? de escudo célula de energía de baterías del traje esto no protector de escudo no botiquín y y no hay armas ¿vale? ¿no hay balas? ¿no hay balas? este traje el del anuncio no está ¿eh? bueno supongo que lo pondrá más adelante joder yo quiero que saquen todo tío ¿dónde se compra las balas? ah igual aquí aquí había algo en esta caja ah esto que hay aquí son estos tíos del bar están mezclando vale 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 hombre no sé si van a poner más trajes pero solo que pongan unos cuantos así como los que están por aquí ya o bueno vale quiero reservar una lanzadera vamos allá ¿qué? ah va lento o sea reacciona lento ¿eh? parece como si ¿sabes? como si fuera hubiera que darle un toque ahí bueno adiós adiós vale ahora tenemos que esperar a que nos den pues mira el joystick al final va bastante bien después le pones después el ratón le puedo poner velocidad vale son estos lo que pone Apex internacional transporte estos de aquí abajo imagino que serán para ir a tu nave salida en dos minutos Star Citizen Star Citizen un minuto dos minutos tres minutos cuatro minutos cinco minutos yo cuando voy a esta mierda ya sabes a que te recuerda ¿no? toda esta mierda a mi me hace gracia porque se están picando todo el día haciendo yo las que me di cuenta en este juego para pedir pistas son siete kilómetros y medio siete kilómetros y medio exactamente y en Star Citizen en Porto Lisa al principio siete kilómetros y medio digo joder no puede ser no puede ser Dios mío pero bueno la carne es débil me gustaría tener un botón más sabes más el botón externo este no tuviera todo este rollo tienes que apretarte las teclas y todo esto ¿a quién esperas? ¿esperas a nadie? captura joder que me mola tío llevo no sé cuántos días intentando hacer una captura de estas así y cada vez que le doy empieza a saltar y claro como no lo controlo yo voy a darle vale 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 que vas a saltar bajo ya se oye ya se oye engage 147 mil madre mía tendré que pegar rollos aquí me compré un arma ¿no? al final tengo que equipamientos pero no lo ha configurado no tengo que configurar en la tienda creo vale 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 cinético cinético no voy a hacer un pijo como me mate en la tienda así en la tienda Ah, si que me deja, vale, vale Maverick Esto no, entonces le pongo Láser, esta Aquí para armar, vale, si que me deja Espacios de modificación de ingenieros, mira, mira, mira Farmeo, farmeo, todo esto es farmeo Relumbrar, guardar y salir Pónganos aquí el muñeco Pónganos aquí el muñeco A ver cuánta salta Vale Hostia Ah, bueno, no, no, no se ve No se ve, no se ve No se ve, no se ve No se ve, tengo que ir al Al otro panel Aquí 21.6 Carga Pasajero Camarote Vale Vale, no hay cabinas a bordo Pero estoy yo Taxista Regulador de potencia De gran capacidad Esto es legal No puedo Supresor de escudo Yo creo que el muñeco lleva algo ahora Cuando llegue allí lo miraremos Pero creo que lleva alguna historia Ahora me voy Un minuto Un minuto Vale Un minuto Buen Un minuto Con Gracias por ver el video. Ya estoy. Bueno, pues a ver si. Pero tenían que poner ayer la fase 2 ya, ¿no? Yo creía que lo tenían que poner ya la fase 2. La cámara esta la llevo con los 2 joystick, como si llevara una nave. Esto es súper fuerte. Además es suavecito, ¿no? No pega golpes ni nada. No pega golpes ni nada. No pega golpes ni nada. En plan, varios planetas Y muchos satélites No con los tres soles Que esto es un poco ¡Suscríbete al canal! Pues esto del doble botón Ahora estaba pensando Sí que es verdad Que ahora tengo casi todo Pero también es verdad Que dejo muchas cosas Por ejemplo En vez de poner Un objetivo en concreto Pongo el siguiente objetivo O algo así En Star Citizen tengo El ciclo de amigos Ciclo de hostiles Lo tengo en el sombrerito Ciclo de amigos Ciclo de hostiles Reseteo Y el otro es Subobjetivo O sea Dadle al motor Apuntar al motor Apuntar a... Y el otro es Y el otro es Vale, ya estamos llegando, venga, venga Ahora veo elevación Es que en teoría aquí puedes conducir con esto Pero bueno Está nervioso el muñeco, tiene ganas de llegar Vale Vale A ver si voy a un sitio de día, tío, más chulo No controlo, no controlo ni a mí ni a ser Bueno A ver cuando empieza Yo normalmente me meto a los 2.000 km Me meto Bueno, más o menos lugar que este 1.500, 2.000, entonces me meto Hostia, va follado, eh Así no nos hace a nosotros, eh Yo creo que ha cambiado un poco esto Es bastante más rápido, eh Bajo bastante más rápido, eh Planeo, 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 planeo A ver cómo está el planeta A ver cómo está el planeta Vamos a petarle, eh Vamos a petarle, eh Vamos a petarle, eh Vale Vale, a ver cómo está Vamos a mirar cómo está Así me hago una idea ¿Policía? Es una buena cámara espía esta, eh A ver Power Restore No tengo que ir al ordenador, así A ver Esto es Rest Restoration Hostia, la cámara llega muy lejos, eh Ok Bueno, no me deja tanto A ver, esto Ah, me lo pone ahí Habitat Mira, el Habitat está el último El último El Restoration No sé qué quiere Qué quiere decir Rest Ya lo miraremos después Y aquí está el Power 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 A ver Sí, aquí está el Power Y aquí está El Resto ¿Hay polis? Ah, mira, hay polis, sí Hay polis Vale Vamos a ver En teoría vengo a reparar cosas Y es el nivel Nivel normalito O sea, no sé A ver cómo se ponen Si se ponen capullos Ok Vamos a mirar Me he entrado en la zona De restricción de armas Vale Por favor, dime todo lo que tengo que hacer Tengo un mensaje A ver No No Este Mensaje ¿Este? ¿Ya está? Vale Vale Fuera Ya no tengo mensaje Vale Vale, pues vámonos Eh... ¿Por qué no me dice Este... La misión que tengo que hacer? Como si fuera un niño tonto A ver, la prueba de fuego es que me escanee el primero Que va... Vale... Vale... Tranquila... Joder macho... Qué susto... ¿Nos hacemos una foto? ¿Nos hacemos una foto? Vale... Vale... No sé por qué mira abajo A ver... ¿Quieres una foto conmigo? Vale... 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 Bueno... Voy a dejar de hacer el gilipollas y vamos a mirar, a ver qué tengo que hacer Vale... Aquí no puedo entrar A ver Ahora Hostia, es raro el ratón este Es apretar la misión Ahí apretar el botón y soltar Vale, ¿y dónde está el problema? ¿Me quieres escanear? No Irma de Jesús Nivel 2 Yo creo que aquí es donde tendría que empezar a robar llaves O algo así Escanear a los tíos estos y todo eso Vamos aquí Nivel 0 Vale, aquí sí me deja Esto es nivel 1 Vale Obcharenko Analytic Vamos a mirar A ver qué me pide Creo que sale la misión aquí Ah bueno, no Estos son misiones para De estas De esta Vale, son misiones de esta instalación Me gustaría Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Esto no Vale, esto Esto A ver qué misiones tengo A ver Asentamiento Mercancías Tal, 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 tal Mercancías Recibirás Recibirás el nivel de autorización 3 Cuando llegues a Amazon Landing Ya estoy Y tengo el nivel de El nivel 3 Autorización 3 No Vale 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 Bueno, aquí no tengo Nivel de autorización 3 Bueno, voy a empezar A sacar el arma Y a chequear A los juegos de gestión Vale Bueno, estamos igual que antes Gracias Bueno, vamos a ver A ver, en teoría lo que está Había algo que estaba quemando Igual es en el power Voy a sacar esto Este es nivel El cero Es un poco rollo porque no puedes ir corriendo Si vas corriendo Voy a mirar las puertas A ver que niveles hay Lo que no entiendo es que me ha dicho Cuando llegues aquí Te daremos la autorización Nivel 3 En teoría se está quemando todo esto No sé cómo quieren que os ayude Aquí hay gente Bueno voy a hacer la piruleta esa Ahí está el power Vamos allá Igual me dan el 3 pero no tengo el 2 y el 1 Ok Uy aquí se está quemando todo No sé si la voy a liar Me van a matar Me aviso Me aviso La primera vez que me cargó Dale, dale Dale, dale Yo voy a cambiar el Ah, mira que bien Vale, ya aprendí a hacer una cosa Vamos a aserきます Vamos a aserth立as Vamos a aserth Vamos a aserth Joder, me acaban de... Yo tenía que venir aquí a preparar estas cosas, ¿no? En teoría. A ver, vamos a... Joder, tío. Vamos a con la arma. Vamos a con la arma. Le voy a dar al... ¿Era eso ahora? Espérate, ¿cómo tengo la arma puesta, tío? Ya no me acuerdo. Uy. Vale, vale. Ya está. Joder, tío. Me están matando. Espérate. ¿Qué pasa, Parca? Hostia, Parca. Perdona, que no te había visto. Y después entró la mujer y ya me ha distraído. Y ahora no sé cómo... Aquí estoy Parca. Con el... Con el tema este. Oye, como... Ya no me acuerdo el botón. Lo he explicado. Llevo el joystick en el... Las armas en el joystick. El muñeco lo llevo con el joystick. Y... A ver... Lo voy a desplegar. Bien, bien. Descansando un poco del... del Star City, ¿sí? Tío. Y bueno. Y ahora estoy con el Alpha. Estos tienen Alpha también, eh. A ver. Las armas, tío. Los controles, ¿no? A ver. Estoy en Discord, si quieres. Si quieres, Parca. Estoy por aquí, si quieres. En Discord. Me acabo de meter. A ver. A ver cómo... A pie, a pie, a pie, a pie, a pie. Ana. 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 Cierranme esta puerta, que se oye mucho. Pues eso. A ver. Ataque. Lanzar granada. Cambiar de arma. Pues no. Tenía seleccionada. Yo apretando ahí. Arma principal. Tampoco tenía. Seleccionar arma principal. Y arma secundaria. Vale. ¿Qué tal? ¡Hombre! El señor Parca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí. Pues probando aquí el élite. Y bueno. Está bastante bien. A ver. Lo que te dejan hacer ahora. Porque no te dejan hacer nada. Estamos en un puto sistema. Que nos han puesto... ¿Sabes cómo va esto o no? No, no, no. No juega, no juega. Pues mira. El domingo estuvimos hablando sobre Statisticzen y el Odyssey. Ah. Y yo no lo jugué. Yo no lo jugué. Pero a ver. Yo creo que son dos juegos que se complementan, ¿no? Vale. No tiene nada. No... No tiene... Puedes disfrutar de los dos. A mí la gente que no quiera jugar a los dos dice... Vale. Que pueden haber haters o no. Pero yo que sé, tío. Es que tampoco... Hay que ser tan cerrado. Vaya. Pero bueno. Cada uno... Cada uno a su historia, tío. No sé. Me cabrea. Pero porque... Porque son juegos que están bien. Los dos. Me cabrea tener que defenderlos en... Cuando voy con los del élite, tío. Está lleno de haters. Cuando me voy con los del este, pues igual. Entonces... Pues bueno. Oye, no. Y al final no ha salido token, ¿no? Pues ni idea. Creo que no. No, no. No tardarán en ponerlo. Yo tenía que hacer un poco de... Lo que pasa es que necesito... Me va a vender un paquete que tengo. Y coger uno que tengo de exploración de los viejos. Y bueno. Pues nada. Tendré que aguantar. Tendré que aguantar. Bueno. Voy a coger... Taxi, ¿no? No. Tengo por misión. Yo entiendo. Me ha dicho antes... A ver. Nos han puesto en un sistema. Nos han puesto en un sistema. Imagínate... Yo que sé. Está Anton. Y nos han hecho... Y nos hacen hacer todas las misiones en... Todas las misiones en el mismo sistema. Entonces... Estamos todos ellos haciendo... Imagínate toda la peña. Que igual no sé. No sé cuántos tíos habrán. Pero... Igual hay mil tíos. O dos mil tíos. No sé. En el mismo sistema. Porque esto es... Esto juegas todos juntos, ¿sabes? O sea... Esto es... Esto es... Hace... Juegas el mismo sistema y... A ver. Nivel cero. Voy a hacer otra cajita, tío. Voy a asegurarme. Hasta que me configure bien las armas y todo esto. Vea. Pero está bien. Vale. Yo he jugado. Yo llevo 1400 horas, ¿eh? Con el edite. O sea... O sea... Es una burrada, tío. Y cuando... Si... Si el tema del juego... A ver. El juego... Es otro juego y... Sí, sí. No hay que... A ver. Este... Este me da... Una lanzadera. Y ahora... Pues nos llevan en... Nos han puesto en este sistema que ves ahora. ¿Vale? Tiene tres soles. O sea... Solo este sistema tiene tres soles. Y entonces... Nos han puesto... Normalmente... Pues puedes pillar un sistema como el de arriba. O... O dos soles. ¿Eh? Pero tanto... Y... Y tantas... Tantos sitios para aterrizar. Estos... Los que tienen una... Una banda azul. Estos que puedes aterrizar. Y los que tienen... Unas rayitas así. Es que tienen... Edificios. Edificaciones. Entonces... Mira, veis por ejemplo... Y este... Y estos por ejemplo... Creo que tienen... Atmosfera... No respirable. Sino terraformada. O sea... Que es una atmósfera ligera. Y bueno... Y... Y todo esto son misiones. Entonces... Yo ahora tengo que ir... Yo estoy aquí... A ver donde ando... Aquí. Estoy aquí donde el cono. Y tengo que ir aquí. Entonces... Tampoco tenemos nave. Ahora... O sea... Vamos en taxi. Es muy buena porque... Es... Ya está. Y ahora vamos en taxi. Y ahora vamos en taxi. Pero... Me imagino que tienen que poner la segunda fase del alfa. La segunda fase del alfa. Nos van a dejar llegar a 20 años luz. Que es... Un poquito así. Es muy poquito esto. Muy poquito. Pero mira los sistemas que hay. Y aquí tenemos una nave. En este sistema tenemos una nave que es una... Es una... Sí, de Winder creo que es. Pero mira el mapa, eh. O sea... El mapa es... O sea... Tú cuando... Cuando haces exploración. Puedes bajar. Todos estos son sistemas que puedes visitar, eh. O sea... Tú puedes visitar esto, esto, todo, todo... Todas estrellas. Entonces... Hay un montón de planetas que puedes bajar. Lo bajas, lo visitas y tal. A ver, está bien. Está muy bien, tío. Está muy bien la semana. Bueno. ¿Cómo estás en general? Bien. ¿Cómo llevas... Bien, bien. La pandemia. Pues... Pues vendiendo poquito por internet. Bueno, vendí... Ahora empieza a animarse otra vez. Lo de los bañadores y todo esto. Me imagino que ya me habrán dado el taxi. Y... Y el equipo, pues bueno, hemos jugado. Como si no pasara nada, ¿sabes? Porque... Como somos nacional. Pues es un poco como los de fútbol, ¿sabes? Eh... Y entonces te dejan jugar. Esto. Aquí vamos a ir. Te dejan jugar. No se puede interactuar. He perdido el taxi, ¿o qué? Igual no es aquí. Ah, igual es ahí. Ah, ahí Apex. Apex es ahí, tío. Los taxis. Mira el ascensor de Star Citizen. Ya verás. A ver. Mira. Vamos a montar. Ja, ja, ja. Estos lo hacen... Estos van por faena, mira. Un segundo. Ja, ja, ja. Esto es lo que tarda. Y esto, esto es lo que no veíamos nosotros. No podíamos correr. Entonces esto es una guapada, tío. Para nosotros. Y esta es una nave pequeña. O sea, cuando... Cuando vayas con la Federal y así, tío. Uy, la lanzadera ha salido, tío. Me he distraído ahí hablando, tío. Tengo pedido otra vez. Tengo que pedir taxi otra vez. Vamos a ver. Bueno, pero esto es un principio. No, no. Pero yo no creo que... Los tiros que acaban desarrollando un poquito más... Sí, sí. Pero yo no... Y la lanzadera va a estar muy bien. Bueno, va a estar de puta madre. Porque, ya te digo, ahora es el alfa esta. Para empezar nos han puesto el taxi este. Lo que pasa es que tarda en dos minutos y se pira. Si no estás, se pira. Porque, en teoría, va más gente. Entonces tengo que pedirlo otra vez. A ver dónde estaba el taxi. En el mismo piso estaba, ¿no? O sea, que aquí. Ah, aquí está. Me he distraído ahí enseñándote el mapa y todo eso. Joy. Lanzadera, please. No quieren... No pueden llegar. Yo creo que no pueden llegar. Por ejemplo, en esta sitio es imposible que llegue a tener un mapa así. Eso está clarísimo. Y esto es imposible que puedan llegar a hacer... La capacidad que tiene el muñeco de moverse y todo el rollo, ¿sabes? Pues... Es que esto no... Es que es imposible, tío. Te acepto lo que tiene... Pero a ver... Si esto es muy fácil de entender. Ellos ya han creado el mapa. Un mapa casi infinito. Sí, sí. Ahora añaden esto. Ahora poquito a poquito irán desarrollando y evolucionando esto. Y se irán habilitando zonas. Sí. Hasta el punto en el que... En el que tengas muchas zonas accesibles en plan FPS. Oye, ¿por qué no me...? Y eso va a dar mucho juego y mucha vida. A ver, mire. Hay una cosa. Nosotros cuando nos vamos a pelear... Por ejemplo, ahora estoy haciendo... Ahora estoy haciendo... Cancelar mi reserva, no. Pero dime dónde está la nave, tío. Ahí. Taxis. Apex. Joder, tío. Es que se me va a escapar otra vez, tío. Ahora, por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer peleas contra facciones y así... Cuando te vas a un sistema y te dice... Pues tienes que ir y ayudarme a matar a tantos piratas o tantos... Te metes en unas zonas que se llaman zonas de conflicto, ¿no? Y ahora, aparte de todo esto que están haciendo... De las misiones estas terrestres... Lo que... Lo que también están... Han hecho... Hay una... Hay un... Hay un panel que pone... Eh... Pone... Estado de... Combate en el mapa de conflicto. Y yo no sé si nos van a meter ahí a... A... A 30 o 40 tíos. Porque bueno, cuando te metes en esa zona de conflicto hay como 50 naves peleándose entre ellas. O sea, hay dos bandos. Y entonces... La verdad es que es bastante guapo. Ya te digo, ahora es un coñazo porque... No... No... Esta nave ni es mía ni todo el rollo. Pero bueno... Eh... Pero... No sé si van a meternos ahí una... Como una guerra... No sé si guerra total o qué o... Pero bueno... A ver... La cámara... Cámara... Y está como... Bueno... Va un poco a... A... A trompicones. Sí, pero a ver... Normal... El... Yo no juzgo... El estado del juego. No, no... ¿Por qué? Pero es normal. Estás en una... En una alfa, ¿no? Sí, pero... A ver... Que está saltando. Ahora estamos entrando en super crucero. A ver... No, está... Está bien. Está bastante bien. Y ahora... Han creado un motor gráfico nuevo también. Han puesto un motor gráfico nuevo. Los planetas se ven un poco mejor. Pero por supuesto... Es otra... Es que es otro juego, ¿no? No tiene nada que ver, eh. Aunque tenga las mismas cosas. Pero por ejemplo... Tienes... Puedes llevar pasajeros. Puedes llevar... Puedes hacer cargo. Puedes hacer mercaderías. Puedes hacer... Encargos de... De... Que ese por ejemplo... Estaría muy fácil de hacer. De... De llevar... Yo que sé... Igual tienes una capacidad de... Cuatro mil... O de quinientos... O ciento veinte toneladas... O así... Y te hacen... Y quieren que lleves... Yo que sé... Quinientos, ¿no? Entonces tienes que hacerte unos viajes... Y tal... Te aparecen los piratas... Te aparecen no sé qué... Es un poco de todo, ¿no? Y como en todos lados... Hay gilipollas... Entonces... Y este tiene... Este juego tiene la opción de jugar... Con NPCs solo... Por ejemplo... Por ejemplo... Los streamers... En vez de meterse... A hacer directos así... Con... Con Tola... Con Tola Peña... Pues hacen el... Hacen el... ¿Cómo se llama? Puedes jugar en... En solo, digamos... Donde solo hay NPCs... Y después hay... Y después puedes hacer una sala... Puedes hacer una sala... Por ejemplo... Con... Con los tíos que quieras... Igual con cien tíos... Imagínate... Nosotros somos... Hay un grupo que... Hay un grupo que son cien tíos... Y entonces... Te metes allí... Y... Y son entre los cien tíos... Que conoces... Vale... Vale... La verdad es que no los conozco... No como... Yo juego bastante solo... Pero bueno... Y ahora esto que han hecho... Con el Astarfare... Tío... Justo iba a pillarla... Macho... Pero bueno... Yo creo que... Hombre... Tiene que salir a cuenta... Porque si no... No... Esa nave... Y que tal... Te has cambiado de piso... Ya vi... Bueno... Ya te sigo... Y tal... Si... Cambio de casa... Y nada... Adaptándome un poquillo... Y el burro... Que chungo... ¿No? O no... O mejor... ¿Eh? Si... 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 Jodido... ¿No? Luis de Bielas... ¿Cómo está? ¿El Biel? Está bien... 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 Ahora he empezado con el barco y tal... A currar... Y vi... Están los guiris allí... Pues... Me imagino que debe estar haciendo... A llevando tíos allí... Y después el... Bueno... Los de siempre estamos por aquí... Somos muy pequeñitos... Jeje... Pero bueno... No sé... Ya te dije... Yo que sé... Como acabará... Incluso este canal... Porque a veces... Como somos... Somos poquitos... Pues bueno... Estamos por aquí y tal... Pero bueno... Como yo creo que al final... La gente... Ya sea de una organización o de la otra... Se va a ayudar... Y todo esto... ¿Sabes? Se va a juntar... Y cosas de estas... No le doy mucha importancia... La verdad... A ver... Bah... Estamos a tomar por culo... Es que mira... Eh... A ver... Mapa al sistema... Esto... Esto... Claro tío... Es que... No... Estamos dejando aquí abajo... Y estábamos aquí arriba... Y estos son unos viajes súper largos... Tío... Pero bueno... Mira... Lo que... Lo que estáis haciendo ahora... Mira... Por ejemplo... En cada planeta... Hay... Hay cuatro o cinco facciones... ¿Lo ves? Son clanes y así... Si te vas a otro... A ver... Pues... Son... Son... Los mismos... Y entonces se pelean entre ellos... Y tal... Para tener... El control de todo... Vista de mapa... Vista local... Planetario... Vista del mapa... Vista del mapa... Ah... Mira... El Powerplay... Ah... No... El Powerplay se ve en el otro... Mira... Te voy a enseñar... Cómo lleva el tema del Powerplay... O sea... Normalmente... Nosotros... Jugamos en este trozo de aquí... Esto es la burbuja... Más o menos... Y entonces... Todo es... Definitivamente enorme... O sea... Ya es enorme... Pero... Si te... Mira... Por ejemplo... ¿Ves? Estos son... Las facciones mayores... Digamos... ¿Vale? Entonces... Si le das a Powerplay... Mira... Yo soy de la Aslin Duval... Y mira... Esto es la burbuja... Aquí... Aquí es donde vive... La mayoría de la población... Vive aquí... ¿Vale? Y después hay... Y después hay... Por aquí abajo... Pues hay... Los Targoides... Que son... Como los Vanduul... ¿Sabes? Y después están los Guardianes... Que no sé por dónde andan... Esparcidos y tal... Entonces... Eh... Aquí por ejemplo... Yo creo que si buscas aquí en el mapa... A ver si nos deja entrar... Es que he puesto un interfaz nuevo... Y estoy un poco... Liado... O sea... Estoy un poco... Monomapa... A ver... Mira... ¿Ves? Tú puedes decir... Va... Pues... Las naves de... Las... Las... Las naves de carga y tal... Pues aparecen en... Yo qué sé... En... 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 En sistemas donde hay hambruna... Y cosas de estas... Entonces... Tú puedes escoger todo esto... Puedes decir... Vale... Pues seleccioname solo... Quitas todo esto... Y dices... Epidemias o hambruna... ¿Ves? Esto hambruna... Entonces tú... Si yo le doy aquí... Y ahora cuando me acerque... Hay un montón de colores... ¿Ves? Diferentes... Pero si yo selecciono solo... Va... Pues ponme los mapas... Los sistemas con hambruna... Pues entonces me pone todos los... Los de hambruna... O sea... Es una burrada... De información lo que hay aquí... Es una burrada... Y después están... Pues bueno... Los de seguridad... Las estrellas para saltar... Por ejemplo... No puedes saltar en cualquier estrella... Hay... Porque... Tú llevas... Tú llevas para cargar la nave... De... De gasolina... Pues llevas un tipo de... Llevas un módulo... ¿No? Entonces... Depende qué estrella es... Si son de... Enana roja... Enana naranja... Y hostias de estas... Pues algunas puedes cargar... Y otras no... Entonces también tienes que saber... Viajar... ¿Sabes? O sea... No es... No es tira para allá... Ya está... ¿Sabes? O sea... Te hace una ruta... De aquí... A esta... A esta colonia... Que está allá abajo... Y hay sistemas donde hay... Estaciones... O sea... Pero muy pocos... Igual hay... Cuatro o cinco estrellas juntas... Donde... Donde se... Donde hay... Hay gente viviendo y tal... A ver... Pero... A ver si podría escribir el... El... El nombre... O no me deja... Todavía tío... Es que no me deja... A todo... Marcadores... Amigos... Escuadrón... Misiones... Bueno... O sea... Ya digo... Este... Es un... Es un alfa... Solo para... Para poner el parche este... Bueno... Ya estamos llegando... 35.000... Y nada... Nada... Sí... ¿En la casa de la moneda qué? ¿Os habéis organizado o qué? Sí... Sí... Ahí... Todas las semanas... Hacen eventos... Que... Muy bien... Sí... Yo tío... Es que me... Que... Yo no sé si es que me gusta jugar mucho solo... A ver... Me junto eh... Pero... No tengo que... Acostumbrar a meterme a estas cosas... Supongo que más adelante o así... Ya te digo... Ahora hace dos meses que no juego... Entraré para el parche... Miraré... Y me saldé otra vez... Porque ahora... Esto me está pillando demasiado tío... Porque aquí te... Ahora estoy con los ingenieros... Pero los ingenieros es esta parte de aquí... A ver... Mirá... ¿Ves? Los ingenieros... Esto es el Códice... Esto es una burrada... También... Mira... Bueno... Esto... Ahora mismo no tengo nada... Porque esto es una... Es un personaje nuevo que... Que he creado hoy para... Para el alfa... O sea... Es como un PTU esto... ¿Vale? Para que te hagas una idea... Entonces... Aquí te pone... Todo lo que... Lo que descubres en cada sistema... En cada... Cada... O sea... Mientras viajas... Vas descubriendo cosas... Y te va apareciendo aquí... Entonces... Después hay... Por ejemplo... Tú puedes decir... He descubierto un planeta tipo Tierra... Entonces... La gente lo va confirmando... A otra vez que... Que llega... A una... A una estrella... Pues... Pues... Y va al mismo planeta... Pues lo confirma... Por ejemplo... Mira... Reliquias... Guardianes... Códice... Guardián... Biología... Egeología... Ahora van a... Ahora van a empezar con estas cosas... Ya verás... Porque han creado... Han creado... Fuente de conocimiento... Manual del piloto... Comandante Cuervo... A ver... Mira... Desde aquí... Tenemos varios... Varias... Estos son los rangos de... 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 De la nave... Por ejemplo... Rango de combate... Que bueno... Ahora soy un matado... Rango de exploración... Rango de comercio... Y ahora aquí abajo... Van a aparecer... Mercenario... Y... Rango de... Exobiólogo... O sea, que tenemos que bajar a los planetas y escanear plantas y cosas de estas. Y con eso te dan pasta. Y después, a ver... Y después los ingenieros, que estos son los que te dan, los que te mejoran la nave. Pero claro, ahora ves 5, pero en total son unos 20 o así. O sea, es una burrada. Y claro, te tiras aquí, tienes mil cosas para hacer mil cosas. Mira los módulos de la nave. Aquí cuando quieres disparar, si quieres que te disparan todas las armas con un botón o con dos o lo que sea. Eso lo tiene Star Citizen también. El tipo de nave, la carga. La refinería. Si le pones un módulo de refinería, pues aquí te refinan los materiales y todo. Armacén. Y el status, esto es lo que han puesto ahora de las reputaciones. Pero esto es en este sistema. En este sistema hay estos cuatro. O cinco, o seis. Entonces, ellos se pelean entre ellos para ver quién sube y quién baja. Entonces tú puedes hacer misiones para ellos. Después está la reputación de las... Con la Federación y con el Imperio. Es como decir... Las tres facciones grandes. Estas son las tres facciones grandes. O sea, estas facciones pueden ser del Imperio. ¿Ves? El Green Party es de la Federación. Mira el símbolo ese redondo. Si tú te vas aquí, la Federación es esta de aquí. Entonces tú vas subiendo el rango con todas las facciones. Y luego, claro, hay batallas, hay guerras, hay estés. El seguro de la nave. Tiene un montón de cosas esto. Es una burrada. Y después aquí... Aquí ahora solo me aparece el comandante. Pero aquí normalmente si fuera mi nave, me aparecería el Land Rover. El Rock. Porque son iguales. Ahora han sacado el otro con seis ruedas. Igual que el de Elite Dangerous. Aquí te parecería el Rock. Te parecería el Fighter. El Fighter es súper guapo porque es una... Es una nave, por ejemplo... Que cuando te atacan... Le dices al Fighter... Venga, despliegate. Y... Digamos que llevas un piloto. Que lo tienes pagado. Le pagas un porcentaje de las misiones. Y entonces le dices... Venga... Sala a afanear. A defenderme. Entonces el tío... Le ataca... Le ataca los escudos... A las naves que vas tú. Entonces está bastante guapo. Está... Está... Está muy chulo. Está muy chulo. No, no. Ahora voy a hacer una misión de caja. De la cajita típica. Pero voy a una estación. A una estación. O sea, la misión que tengo ahora no es de disparar ni nada. Es de... Es de... ¿Cómo se llama? De coger una cajita. ¿Sabes? ¿Te puedes estrellar? Supongo que sí, ¿no? Sí, sí. Además... Claro, cada planeta... A ver, ahora no, porque es un taxi esto. Pero cada planeta tiene su... ¿Cómo se llama? Su gravedad, ¿sabes? Su gravedad, ¿sabes? Y lo bueno es que ahora se ha metido mucha gente. Porque, claro, está... Por ejemplo, ahora lo están vendiendo en... En Frontier lo están vendiendo a 6 euros. El juego... El juego... No la ampliación, ¿eh? No lo diséis. O en el Epic... En el Epic la regalaron también. O sea... Ya, te voy a chafarlear, tío. Con la cámara. A ver, aquí está el centro de mando. Allí que hay... El powder. Vale. Esto con la cámara externa. Estoy haciendo trampas. Vale, cariño. Bueno. Me bajo. Y el traje, por ejemplo... O sea, tú... Tú cuando compras un motor... Imagínate que hay cuatro niveles de motor. Y de medida. Imagínate un motor tamaño 4. Y el nivel de calidad... Pues imagínate... Yo que sé... A, B, C, D. ¿No? El A es el mejor, ¿no? Por ejemplo. Pues el... Después tú ese motor lo puedes ingenierizar... Eh... Con... Con... Con materiales que vas farmeando... En los planetas, en las misiones... Por ejemplo, yo en esta misión de ahora... A ver... Mejorando las naves y todo esto. Pero después... Cuando tú... Cuando tú... No sé... No sé dónde tengo que ir, ¿eh? Hostia, tengo... Tengo criminalidad, tío. Arriba rojo ves que hay una... Tengo criminalidad. No sé dónde tengo que ir yo ahora. Claro, no me han dado la misión. No me están dando la misión, tío. Hostia, me van a matar. Igual no hay nadie, ¿eh? Ah, yo creo que está... Bueno... Si no hay nadie... Es porque me he equivocado de sitio de la misión. Pero bueno, aprovecharé... Y voy a... Voy a reventar la puerta a esta. A ver este. Esto no. No me dan... No me... No me dejan... No me dicen que tengo que hacer en la misión porque tengo criminalidad, creo. Dale. Estoy hackeando la puerta. A ver... Toma. A ver, tengo luz. A ver si sé hacerlo, tío. Va, tío. No entiendo, tío. A ver. Ahora. Pues nada. Os robaré todo lo que pueda. Esto es para cargar el traje. Ah, pero no hay luz. Claro, claro, claro. Uf. Tengo que... 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 Tengo que... ¿Cómo se dice eso? Restaurar la... Tengo que restaurar la energía, tío. Me voy a morir. O power. Aquí. Debe estar aquí. Voy a guardar la pistolita esta. A ver, ¿dónde está? Esta es la de... No, ¿esto es commander? Commander. Esta no. Power. ¿Dónde está la power? Aquí abajo. El traje va con energía y puedes llevar células de energía, pero es que como he empezado a jugar hoy, me voy un poco perdido, tío. A ver. Se gasta la energía del traje. ¿Eh? Se gasta la energía del traje. El traje se le gasta, a ver si está al 61%. Entonces tengo que... Tengo que darle energía a toda la instalación, creo. A ver. Entonces tengo que reventar esto, creo. Ah, no, esto no, coño. La cortadora. Hoy me he dejado... Vale, y ahora... Es la primera vez que hago esto, no tengo ni puta idea que tengo que hacer. A ver. A ver. Esto... No. A ver, esto. No. me he cargado un montón de energía de mi traje esto no es que tengo que hacer me estoy quedando sin energía me voy a morir a ver esto modo extracción tiene varios modos la mierda esta no sé si tengo a ver la energía se daba ahí creo aquí no tengo nivel de acceso tampoco tendría que reventar la puerta y me estoy quedando sin energía voy a llamar a taxi a ver si me taxi 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 no me voy a morir no me estoy muriendo a ver yo estoy es que no estoy en la misión tío o si 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 que estoy en la misión y por qué me da dos misiones a no una está si que se está así bueno le digo que venga es igual le digo que venga que venga y que venga aquí y después me voy no es un punto válido joder tío no me jodas yo lo sé vamos aquí le voy a decir que me traiga aquí pero en realidad solo quiero cargar el traje tío no sé tengo que mirar como lo hace la peña tío esto no debe ser un punto de entrega a ver una estación esta estación ahora sí es que me estoy muriendo me estoy muriendo vale tengo que restaurar la energía entonces lo que lo que no ha hecho es ponerle aquí es donde entrago antes pero claro si no tengo luz no puedo hacer nada a ver las terminales funcionan tampoco funcionan claro no puedo hacer nada tengo que comprarme células de energía para poder hacer el curro tío a ver la nave donde anda ahí está por ahí ya está llegando ah mira ahí está pues nada misión fallida bueno fallida no puedo ir a comprar células de school células y así vuelvo dime te tengo que dejar que ando vale que ando con temas de hacienda ah yo también tío me tengo que meter ya yo voy a parar ya y voy a comer vas a hacerlo ¿eh? ¿tú qué tienes que hacer? no que yo voy a parar que voy a comer ya voy a voy a la estación y ahí y hablaré esta tarde esta ya he hecho un poquito venga nene bueno me alegro mucho de verte un abrazo que te vaya bien venga un fuerte y muy abrazo venga chao bueno 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 todo bueno jceo os voy a ir a una estación que está cerca más o menos es que cuando está así casi no da sensación de que se mueva se lo parece más vale estamos cerca ya lo he cogido cerca porque si no pues voy a dejar al tío ahí y ya y ya Que lentita va, eh, Dios mío. Mira, acelera, 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 ay, Dios mío, que ocurramos un poco ahí. A ver, misiones. ¡Shh! ¿Cuántas horas me ha dado? ¿Me han dado horas o no? No, no me ha dicho nada. Vale, ya estamos. Es bonito el taxi, eh. Ah, me han pintado, papá. Ah, me han pintado, papá. Ya está freando. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Foto. Vamos a dejar la cabeza Opa, no hay nada ¡Tuy! ¡Tuy! ¡Qué chulo, eh! Vale Vamos aquí Muy bien Pues ya estamos aquí Y ya dejaré la misión para la tarde Porque me parece que tengo que comprar Si no yo compro células de energía de estas de Si no compro células de energía, mal Mala cosa A ver si vemos como se va Ya se va Mala Bueno Bueno Pues eh, todavía tengo bastantes dudas, eh Porque, bueno, bastantes, muchísimas dudas, vaya No entiendo dónde se compran las balas Porque en la armería no me dan Pero si que me Si que, que venden células de energía, creo A ver Hola, señora Consumibles A ver Célula energica A ver Una Solo me deja una Solo me deja una No he pagado, eh Estoy, estoy mirando y, y mira No No, no he pagado ¿Botillín? ¿Mil? Tampoco he pagado ¿Es gratis o qué? Igual cuando salga Vale Bueno Pues nada, tú Hasta aquí Después ya haré la misión A ver si puedo Pues lo dejo por aquí Nos vemos en A ver El tío No lo he visto con el traje, eh A ver Míralo ¿Por qué mira al suelo siempre? Es feo, eh Yo soy más guapo que éste, eh Vale Vale Pues gente Nos vemos por aquí Hasta otra Chao, 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 chao